Hola a todos, bienvenidos a CEM Emprendedores. Hoy vamos con el espacio misterio. Hoy vamos, vais a escuchar, y vamos a hablar del lago Tititaca. Este lago es uno, es el mar alto, es de mayor altitud del mundo, está a más de 3.000 metros y es uno de los más grandes o el más grande del mundo, navegable. Este lago, que como vais a escuchar y como después lo hablaremos, no estaba a esa altura, actualmente es un misterio. Es un misterio porque no se sabe por cómo subió, no se sabe cómo se formó y es un lago que contiene muchísimos misterios, muchísimas leyendas, muchos enigmas y hoy en CEM Emprendedores, después de escuchar esta breve historia de espacio misterio, hablando del lago Tititaca, en CEM Emprendedores después, os voy a contar otros datos curiosos, otras leyendas, voy a ampliar la información de espacio misterio que vais a escuchar a continuación y veréis que es uno de los lugares más mágicos, más increíbles y más misteriosos del planeta. Os dejo con espacio misterio este breve programa, que no duró mucho, no duró muchos minutos, sí que dio cuatro pinceladas y yo después os voy a ampliar esta información y contaros cosas increíbles de este lago, el lago sagrado Tititaca. Pues vamos, vamos de viaje, vamos a soñar, yendo al lago Titicaca, uno de los lagos más misteriosos del mundo, junto a Bruno Cardeñosa, capítulo número 34, en esos enigmas del mundo. Vamos a averiguar los misterios que se esconden bajo la superficie acuática del lago Titicaca. Una lágrima derramada por los dioses, eso es el lago Titicaca según las leyendas, el más alto del planeta. Sobre las cumbres de los Andes bolivianos se extiende sus 8.560 kilómetros cuadrados a 3.810 metros de altura. Observado desde las alturas, su forma recuerda a un puma, un felino que era adorado por los hombres que erigieron portentosas civilizaciones en aquellos lares de América del Sur. Los orígenes del lago son un misterio tan grande como sus proporciones, se supone y así opinan la mayor parte de los arqueólogos que se trata de una gran masa de agua suspendida del océano Pacífico. Quizá por ello, muchas de las especies de peces que habitan allí son propias de los océanos. Probablemente, estiman los investigadores, en tiempos remotos, hace varios millones de años, las aguas del Pacífico sufrieron un descenso brutal. Como legado de aquello, quedó esta lágrima de la que hoy nos ocupamos. Es el lagro sagrado de los incas. Lo fue también de otras culturas anteriores. Casi bañadas por sus aguas, se extienden las ruinas más extrañas de América, las de la ciudad de Tihuanaco. Antaño fue una capital pre-inca, quizá hace unos 2.000 años. Casi nadie duda que probablemente los habitantes de esa ciudad fueron los inspiradores del resto de culturas de América del Sur. Las mismas leyendas señalan que desde allí partieron los dioses instructores que civilizaron todos los Andes. Sin embargo, sobre los restos de Tihuanaco existen posiciones más que enfrentadas. Su monumento más significativo es una mole de 13 toneladas llamada la Puerta del Sol. Se sabe que proporciona juegos de luces con la llegada de las estaciones. Estos juegos eran perfectos hace casi 10.000 años. ¿Supone esto que hay que datar esos restos en esa fecha? Los más arriesgados piensan que sí, e incluso hasta los más prudentes estiman que la Puerta del Sol es, probablemente, más antigua de lo que se cree. Desde el pasado año un equipo de investigadores encabezados por el italiano Lorenzo Eppi se está tratando de aclarar el misterio. Pertenecen a un colectivo internacional de estudiosos denominado Equipo Acacor. Han efectuado decenas de inmersiones en el lago, rastreando con esmero y paciencia las costas de las 36 islas del Titicaca. No se hicieron esperar los primeros resultados. Bajo la superficie del lago, a decenas de metros de profundidad, hay numerosos restos de antiguas edificaciones. Tuvieron que ser construidas por hombres que antaño vivían allí, cuando el nivel de las aguas era mucho más bajo que en la actualidad. Los exploradores encontraron, entre otras muchas cosas, un gigantesco templo. Se conserva desde entonces un muro de 700 metros de longitud y 5 de anchura. Está a 50 metros de profundidad. También existen dispersos por el lugar restos de sacrificios y ceremonias. No hay duda de que es artificial. Acacor está reconstruyendo su aspecto. Sin discusión se trató de un gigantesco templo, pero ¿quién lo edificó? ¿Acaso fueron los mismos hombres que levantaron las ruinas ciclópeas de la cercana a Tiwanaku? Pero la pregunta más inquietante es otra. ¿Cuándo se construyó? Es necesario para averiguarlo acudir a los registros geológicos. Si el templo está a 50 metros de profundidad, sus piedras tuvieron que ver la luz del sol cuando las aguas se encontraban al menos medio centenar de metros más abajo. Es decir, hace por lo menos 4.000 años. Si esto es así, las cronologías aceptadas para las civilizaciones de América deberán ser revisadas de arriba a abajo. Bueno, como habéis oído en este programa completo, es una pequeña introducción al lago Tititaca. Como habéis oído, es un lugar bastante peculiar, bastante enigmático. Y es que es el mayor lago del mundo navegable, como he dicho al principio. Y este lago, al principio, no estaba habitado. Hay una tribu, la tribu de los Urus. Esta tribu, al principio vivía en la Bolivia central, en la parte central. Pero debido a las sequías que hubo en el año 900 y... Entre el año 900 y 1200 después de Cristo, empezaron a migrar a las costas. El lago pertenece prácticamente a Perú, pero una parte, un poquito menos de la mitad, también pertenece a Bolivia. Este lago tiene una peculiaridad, que es que las tribus de los Urus viven en él. Pero viven en unas, se podía decir, islas flotantes, que las construyen trenzando las raíces de una planta que crece a las orillas del río. Y las van trenzando, van haciendo la base, la base de la isla flotante, y después construyen sus casas. En estas pequeñas casitas, viven unas de entre 5 y 7 familias, y se desplazan con unas barcazas, también construidas por ellos, hacia la costa. La nueva generación, es verdad que tienden a ya no vivir en estas islas flotantes, pero es un lugar, digamos, un poco turístico. Pero la gente de ahí, no es que esté ahí de adorno, no es que esté ahí para que sea turístico, viven ahí de verdad. Es verdad que cada vez hay menos. Pero también han sabido adaptarse a la tonología, y algunas, islas flotantes tienen unos palenes solares, que lo que hacen es que de noche se carga la electricidad que necesitan, y de día funcionan perfectamente sin ningún tipo de, digamos, corriente que venga de fuera, de la orilla, ni nada. Este lago también, es bastante, tiene muchas leyendas. Entonces, se dice que un dios se enfadó con el pueblo, y les hizo bajar de las montañas, por eso tuvieron que irse a la orilla, a la costa, y para que bajasen de las montañas, les lanzó, les hizo que un montón de pumas bajaran y ahuyentaran a esta población que vivía en la parte de las montañas, en la parte montañosa. Y por eso se dice que ahora los urus empezaron a vivir en, es la leyenda, empezaron a vivir en el lago. La realidad seguramente debió ser, como he dicho, la sequía, sequías que hubo, e hicieron que tuvieran que marcharse a la costa. Y además, no es solo por la sequía, es que vivir en estas tarimas flotantes, en estas islas flotantes, era muy, muy cómodo, era muy fácil, porque vivían mayoritariamente de la pesca, había abundante pesca, ya que estas aguas, las aguas de este río, tienen peces de distintas variedades, de distintos tamaños, tienen mucha fauna marina, y era muy cómodo vivir en medio del lago, con estas tarimas flotantes, coger el barquito, ir a pescar, volver, y no tenían ningún tipo de problema, así para comer, ni tenían que coger barco, volver a amarrar el barco, irse a su, a su población, lo tenían todo, en estas islas flotantes, y la comida alrededor suya, era prácticamente perfecto el plan, y seguramente es lo que pensaron los urus, los habitantes de estas islas flotantes, y seguramente hoy en día cada vez hay menos, pero siguen viviendo de esta pesca y sin ningún tipo de problema. Este lago, aparte, se han encontrado muchísimos restos arqueológicos, se han encontrado restos de civilizaciones que no son de los urus, ojo, por eso se cree que el lago Tititaca estaba 100 metros mar abajo, más o menos, y que, debido a alguna, algo natural que ocurrió, fue subiendo. Pero cuando estaba más abajo, había trozos de este lago, que a lo mejor no había agua, y estaban habitados, por civilizaciones, digamos desconocidas. También, otro misterio muy, muy grande de este lago es cómo pudieron construir, porque son restos arqueológicos bastante grandes, bastante piedras gigantescas, restos de pueblos, y el misterio, yo creo que el misterio más grande es cómo pudieron construir eso, a más de 2.000 metros, y quién lo hizo. Ese es el misterio principal, ese es el misterio que aún no se ha podido descubrir, seguramente fue otra civilización anterior, pero no es lo mismo construir en un llano, en, digamos, un país que todo es plano, y te puedes ir, aunque sean muchos kilómetros, a buscar los materiales, pero subir todos esos materiales a más de 2.000 metros, no se sabe aún cómo se hizo, seguramente hay un montón de teorías de arqueólogos, historiadores, algunos lo explican, pero, así en general, fuera como fuera, que lo construyeron, es muy difícil construir en esas altitudes. Después, hay gente que opina que, la, esta ya era una opinión un poco más descabellada, que estas civilizaciones antiguas que estuvieron en esta zona, fueron o tuvieron algún tipo de ayuda de dioses, digamos, que no son de este planeta. Son teorías ya, cuando, no le sabe qué decir, cuando no puede explicar algo, hay gente que, piensa, ya en cosas, mucho más, digamos, paranormales, o, en este caso, extraterrestre. Hay gente que opina que esos dioses eran extraterrestres, que ayudaron a crear, y que ayudaron a montar toda esta civilización en esta zona. En toda la historia de la humanidad, siempre ha habido, las civilizaciones antiguas, siempre han estado muy unidas a los dioses, dioses que venían del cielo. Así pues, parece descabellado, pero a lo mejor no es tan descabellado, pensar que algún tipo de entidad que no es de este planeta, pudiera ayudar a esta gente a crear estas megastructuras en lugares tan difíciles, tan inaccesibles. Repito, son teorías, ya teorías un poco más, más bizarras, más raras. La teoría oficial es que la civilización, pues, construyó todo eso con cientos de años, en cientos de años. Esa es la teoría más lógica, más normal. Pero yo solo os quería dar este apunte, porque es otro de los misterios del que se habla, del lago Tititaca. También se habla de sirenas. A veces se hablaba y aún se habla que hay sirenas en sus aguas. También hay debido a la altitud, al clima, a veces el lago se torna en tonos de colores espectaculares. Unos tonos de color que no se ven en ningún otro sitio del mundo. Y este lago yo no lo he visitado. A lo mejor hay gente que nos escucha que es de Bolivia, Perú, que sí que ha ido y nos puede comentar muchas más cosas de este lago o otras leyendas o otras leyendas que no conocemos. Sería un placer escuchar gente de Bolivia, de Perú, gente que haya ido al lago y contarnos otras cosas, otros datos que no sabemos. y es que ya solo subir a más de 3.000 metros te deja sin aire si no estar acostumbrado. Imaginad subir a este lago, subir a esta montaña, a esta zona para construir templos y construir casas, lo que debía ser físicamente debía ser absolutamente agotador. Y es que el lago el más grande del mundo navegable a mayor altitud tiene multitud de misterios. Otra de las leyendas de este lago es que el bien emperador inca porque se han encontrado restos incas en esta zona se dice que la primera vez que descendió a la tierra fue en una roca en una roca que estaba en el lago Tichitaca. Y ahora ya para acabar os quería contar a modo de historia la leyenda del lago Tichitaca y vaya a entender perfectamente lo místico lo misterioso lo sagrado que es este lugar. Hace mucho tiempo el lago Tichitaca era un valle fértil poblado de hombres que vivían felices y tranquilos. Nada les faltaba la tierra era rica y les procuraba todo lo que necesitaban. Sobre esta tierra no se conocía ni la muerte ni el odio ni la ambición y los Apus los dioses de las montañas protegían a estos seres humanos. No les prohibieron más que una sola cosa nadie debía subir a la cima de las montañas donde ardía el fuego sagrado. Durante largo tiempo los hombres no pensaron en infringir esa orden de los dioses pero el diablo espíritu maligno condenado a vivir en la oscuridad no soportaba ver a los hombres vivir tan tranquilamente en el valle. Él se ingenió para dividir a los hombres sembrando la discordia. les pidió probar su coraje yendo a buscar el fuego sagrado a la cima de las montañas. Entonces un buen día al alba los hombres comenzaron a escalar la cima de las montañas pero a medio camino fueron sorprendidos por los Apus. Estos comprendieron que los hombres habían desobedecido y decidieron exterminarlos. Miles de pumas salieron de las cavernas y devoraron a los hombres que suplicaron al diablo ayuda pero este permaneció insensible a sus súplicas. Viendo esto Inti el dios del sol se puso a llorar. Sus lágrimas eran tan abundantes que en 40 días inundaron todo el valle. Un hombre y una mujer solamente llegaron a salvarse sobre una barca de junco. Cuando el sol brilló de nuevo el hombre y la mujer no querían lo que sus ojos veían. Bajo el cielo azul y puro estaban en medio de un lago inmenso. En medio de esas aguas flotaban los pumas ahogados y transformados en estatuas de piedra. Llamaron entonces al lago Tititaca el lago de los pumas de piedra. Gracias a todos y hasta el próximo capítulo de Cero Emprendedores.